Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa fuerte que él, oh oh oh, los panes que él El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer, oh oh oh, los panes que él Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que jure que que, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces fui feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh oh oh, los panes que él Ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma Mi vida yo sumante fue, oh oh oh, los panes que él Y que mucho, mucho, mucho mambo, mucho, mucho mambo Ta, 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 bueno este mambo, si, ta bueno Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que jure que que, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh 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 oh, los panes que él El alma llena de orgullo Con cara de siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh oh oh, los panes que él Y otra vez el mamito Pa' ti, pa' mi, para tu y tos Eh, 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 y se pone más No, 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 esto sigue, 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 sigue Sí, señor Chichivo, chichivo Soy yo Spanish nerd Vamos Oh 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 Gracias.